Hola y bienvenidos un día más al Pixel 4K. Hoy quiero centrar el programa en uno de los proyectos más prometedores de Kickstarter, que ni tan siquiera se ha estrenado y ya se ha convertido en uno de los juegos más criticados en redes sociales y medios. ¡Empezamos! Mighty No. 1 ya se prepara para su estreno el próximo 24 de junio, aunque todas las cartas parecen jugar en su contra. El título a cargo de Keiji Nafune, productor del mítico Mega Man, se estrenó hace dos años en la plataforma de crowdfunding Kickstarter y consiguió financiarse en tiempo récord. Un juego de acción y plataformas desarrollado por Concept, que se postulaba como el sucesor espiritual de Mega Man y que consiguió elevar las expectativas al máximo conforme el estudio alcanzaba sus metas, aunque haya sufrido varios retrasos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la desarrolladora se ha topado con la realidad, pues Mighty No. 1 parece ser un desastre, tanto a nivel técnico como de diseño. Al menos eso es lo que se deduce de los primeros análisis del juego, cuya nota media ronda el 5 y más concretamente de un streaming en el que Keiji Nafune ha tratado de defenderse ante las críticas, aduciendo que han hecho todo lo que han podido y que no han lanzado más DLCs o microtransacciones para sacar más dinero. En este sentido, Nafune también ha explicado que espera que el juego salga bien y que incluso se lancen secuelas, pero no está satisfecho con el género de la acción 2D. Sin embargo, paralelamente a estas declaraciones ha surgido un grave malentendido en los medios de comunicación y redes sociales, que afirman que Nafune dijo, incluso si Mighty No. 1 no es perfecto, es mejor que nada. Estas declaraciones corrieron como la pólvora, aunque en realidad pertenecían a Ben, el traductor de Nafune que se encontraba justo a su lado y que incluso añadió al final de la frase, al menos esa es mi opinión. Sea como sea, el juego ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde incluso la cuenta oficial de Twitter de Sonic ha troleado a Concept por el estreno, añadiendo un es mejor que nada al final. Desde luego, las cosas no pintan nada bien para Mighty No. 1, pero como comentaba, por ahora solo conocemos la opinión de los medios. Habrá que esperar a que se lance definitivamente el próximo 24 de junio para ver cómo lo recibe el público. Y a vosotros, ¿qué os parece Mighty No. 1? Atentos porque Electronic Arts ha cancelado el proyecto de deportes extremos de Triterion, cuyo trailer vimos por primera vez en el E3 2014. Sí, al parecer los creadores de Burnout y Need for Speed Most Wanted han abandonado el proyecto y ya no trabajan en esa dirección, aunque seguirán aportando ideas a Electronic Arts y trabajando con sus otros estudios. Actualmente, Triterion trabaja en la versión de realidad virtual de Battlefront, X-Wing VR Mission, por lo que habrá que esperar a declaraciones oficiales de Triterion para conocer la verdad sobre el abandono del mencionado proyecto y los detalles sobre sus nuevas IPs. Termino con Zelda Breath of the Wild, que será el primer juego de la saga en incorporar doblaje de voz, aunque este no se produzca en todo el juego. Así lo ha confirmado Eiji Aonuma, productor del juego, quien además reconoce que es muy difícil causar impresión en los jugadores utilizando solo texto. Este fue el motivo por el que decidieron incluir voces en el juego. De hecho, el propio Aonuma reconoce que la primera vez que escuchó a un personaje hablar le dio un vuelco al corazón, aunque sí que ha indicado que Link permanecerá mudo, pues si el personaje dijese algo con lo que el jugador no está de acuerdo, se perdería la relación entre ambos. Zelda Breath of the Wild fue uno de los juegos más populares de Nintendo en el pasado E3, aunque no lo veremos hasta el próximo año en Wii U y Nintendo NX. Y hasta aquí llega el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, preguntas o sugerencias, tanto a través de Zona Foro como de YouTube. Y por favor, no olvidéis tampoco darle a Like y a Subscribe para que este programa y el canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludo y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!